Los videojuegos de terror no me dan miedo, amo el género. Varios de mis títulos favoritos provienen de ahí, pero nunca sentí miedo al jugarlos. Obvio, si me ponen un screamer o una araña hiperrealista en la pantalla, está claro que me voy a asustar, pero de otra forma, no me mueven un pelo por ese lado. Se supone que el miedo es el núcleo de juego, la razón principal por la que uno los juega. Tanto que si falla en ese aspecto, se puede considerar como un mal producto según varios. Quise buscar si solo me pasaba a mí, así que revisé lo que opinaban algunas mentes maestras en el ámbito y creo que me encontré con la respuesta. La razón de por qué no me dan miedo los juegos de terror es porque no lo hacen. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Pues de eso trataré el video, así que quédate viendo un ratito más. Primero hablemos de un elemento que quizás nunca te hayas puesto a pensar. ¿Por qué lo llamamos juegos de terror? ¿No debería ser juegos de horror? Uno quizás pueda decir que son sinónimos o que una palabra sea traducción de la otra, ya que si ponemos en Google Horror Game, nos lo traduce como juego de terror. Incluso empresas AAA usan esa palabra para referirse a sus juegos en nuestro idioma. Y puede que tengas razón. En una parte, al referirnos algo como juego de terror, es muy evidente que bajo concepción, su objetivo es darnos mucho pero que mucho miedo. Pero, si vamos a la otra palabra, nos encontramos con algo un poquito más complejo. El horror es algo que disgusta. Un sentimiento que quizás provoque miedo, pero también repulsión, que repugna, que es extremadamente maligno, entre otras cosas. Esto también se llega a ver en inglés, donde incluso expanden más al respecto de lo que significa la palabra horror. Hasta lo fragmenta en distintos contextos, como lo podrían ser las historias de horror, donde en muchos de sus resultados, simplemente habla de un relato donde ocurren cosas sobrenaturales, intensas, extremas, poco cotidianas o sencillamente pesadas. Todo bajo un contexto negativo. Gran parte de esta amplitud de definiciones proviene de escritores o investigadores del género, siendo lo que encuentras en el diccionario un parafraseo de lo dicho por personas como John Anthony Bowden Coddon, y eso que todavía seguimos en la superficie. Porque si nos vamos a Wikipedia, si buscamos horror a secas, en español nos darán un artículo al respecto. Pero si lo pasamos al inglés, este se transforma en un mini ensayo hablando sobre las diferencias entre el horror y el terror, connotando más a simple vista que están muy lejos de ser elementos que se puedan tomar de la misma forma. Si leemos algún párrafo de su artículo, podemos ver que la distinción no fue algo que salió hace un par de años, o siquiera del siglo pasado. Sino desde el florecimiento de la literatura gótica, como se puede interpretar en uno de los fragmentos de Anne Radcliffe, siendo la quizás una de las indirectas responsables de distanciar el relato gótico del horror en futuras generaciones, volviéndose ambos géneros distintos. Y eso transformando aún más dicho debate, haciendo que en la época postmoderna se discutan más cosas, como que el terror se refiere a algo racional, mientras que el horror en algo paranormal. Acabando en más confusión con la llegada del género slasher, y ver que muchos de estos productos oscilan más en el horror, a pesar de que muchas de sus tramas no solo están basadas en historias reales, sino que también algunas de ellas no presentan apenas un elemento fantasioso notorio, acabando en nuestro día pensando solo en dos cosas. O nos dejamos de quemar la cabeza, se suscriben al canal y le dan like al video, y los tratamos como sinónimos, implicando que sí o sí deben dar miedo, o nos quedamos con la distinción más lógica y reciente, que es la presentada al principio del video. Pero... ¿Por qué es tan importante diferenciarlos tanto? ¿Es que no pueden congeñar entre ellos? En efecto pueden, pero es completamente erróneo criticar o juzgar una obra por la ausencia de terror en ella. Por mí no veo mal que digan juego de terror, ya que en una conversación informal no voy a estar de mamón corrigiéndolos por tonterías como esas. Pero tanto en inglés como en español, cuando hablan mal de un producto de este género, siempre existe el argumento de que no dan miedo, especialmente si son tópicos en plan la decadencia de X franquicia popular de horror. Más jocoso es cuando admiten gustar de ese juego en particular, pero siempre terminan su oración con es que es un buen juego, pero muy mal, en cierta franquicia, ya que no dan miedo como antes. Quizás hayan mejorado cualquier apartado jugable posible, gráficos alucinantes, un diseño de sonido precioso, pero como ya no dan miedo, es peor que sus entregas pasadas. ¿No es como que muy injusto esta forma de promediar un producto? El horror bajo definición, como hemos visto antes, no se refiere intrínsecamente a la emoción de sentir miedo, sino de objetos, eventos o entidades que podrían causar ese efecto, pero también causan muchos otros. El miedo, si bien es algo que existe y que todos podemos percibir, la forma en cómo prendemos dicho miedo es enteramente subjetiva y personal. Cada cabeza es un mundo. No podés hacer un videojuego centrado en zombies y creer que todos los que lo jugaran tendrán miedo a los zombies por más buena que sea tu ejecución. Simplemente hay personas que a esos monstruos no les dan miedo. Eso se puede extrapolar a otros géneros o medios. En un drama no esperés que todos vayan a sentir tristeza, y en una comedia no pienses que todos nos vamos a reír, o que en un misterio nos sorprendamos del giro de trama. Es más, hasta llega a pasar algo totalmente contrario, que un juego de horror te genere gracia, que una comedia te dé miedo, o que un thriller te haga llorar. Y eso está bastante bien, porque nosotros como personas podemos reaccionar de distintas formas a los mismos eventos, ya sea por nuestra manera de pensar, las experiencias del pasado, que sea la primera vez que probamos productos del estilo, entre otras cosas. Y por ello, a la hora de valorar o apreciar un producto, es extremadamente volátil hacerlo bajo esos parámetros, a menos que sean ensayos muy específicos, como puede ser uno psicológico, como el presentado en el paper del 6-11, que es una metodología donde analiza las posibles reacciones emocionales e instintivas del jugador en cada desafío presentado en un videojuego, siendo una de ellas el miedo. Y aún si pudiéramos decir sin temor a equivocarnos que el miedo es el elemento esencial de estas obras, y por ende es necesario que éstas las provoquen para ser buenas, entonces, hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si un chico de generación Z, acostumbrado a la forma de producir esas historias en esta última década, le pongan el primer Resident Evil de PlayStation o el Alone in the Dark de PC? No le daría miedo. Es más, se cagaría de risa ver que en ese tiempo ese era el epítome del terror. Y eso no aplica solo a videojuegos. Pongámosle Nosferatu, el gabinete del Dr. Caligari, o Frankenstein. Jaja, el abuelo se espantaba con peli sin color ni sonido, dirán. Y creo que con esto podemos estar de acuerdo varios. La tecnología avanzó tanto que algunas de estas obras ya no causan el mismo impacto, se le notan más falsas y menos creíbles. Y no nos olvidemos que muchas obras de horror nacen basándose en eventos sociales, ideológicos o económicos del momento, por lo que dicho miedo quizás se fume con el paso del tiempo y solo tengan impacto en las fechas de cuando se estrenaron. ¿Eso las vuelve menos buenas? ¿Ya ven lo tonto que suena? Es como el argumento de que las películas o los videojuegos envejecen, pero con unos pasos extra, porque ya no es que se hablen de mecánicas o técnicas de dirección que se volvieron poco usadas con el paso del tiempo, sino de literal depender de que una emoción en particular siga persistiendo para que éstas sigan valiendo la pena. Y eso yo lo veo muy injusto. Más aún, el juego de horror es de por sí un nicho en la comunidad. Que te tenga que dar sí o sí miedo habrían muchísimo menos fans por su sentido apreciativo tan pero tan específico. Obviamente tampoco digo que no existan obras donde el creador haya dicho que su intención sea causar miedo. No es mi idea tapar el sol con el dedo y no mostrar que la definición también aclara que este género puede causar esa sensación, pero tiene tantos otros factores consigo que es injusto decir que el producto falló en su cometido por un solo elemento. El de horror es mucho, mucho más complejo que eso. En Twitter hice unas cuantas preguntas relacionadas al tópico que les estoy comentando. El propósito de las mismas era simple. Saber si tus juegos favoritos de horror te produjeron miedo. Y de no hacerlo, ¿por qué los consideraban buenos? Muchos han hablado de videojuegos populares como Silent Hill 2 o Resident Evil Remake. Son juegos que cimentan su atmósfera a paso lento, en el que se trasladan de su vida cotidiana a un entorno misterioso que con cada paso que dan se llenan más de preguntas que de respuestas, resaltando sus elementos que pueden generar incomodidad o tensión como sitios abandonados, realidades alternas, muertos vivientes, desastres de la ciencia moderna o la demencia de entre los personajes que se nos presenta en la desventura. Según varias personas, aún con todos esos elementos, no les dan miedo, pero la mezcla de todos estos detalles no solo hacen que estos productos sean considerados parte del género, sino que su buena ejecución los condujo a ser los pilares del mismo. Como repetí al inicio, soy muy fan del horror, pero no me dan miedo. Por dar un ejemplo, Silent Hill 1 nunca me causó ganas de apagar la consola por el temor de que no pudiese dormir esa noche, pero sí me generó incomodidad o misterio al experimentarlo. Una de mis escenas favoritas del juego es cuando usas el ascensor del hospital, en el que solo hay tres pisos y el sótano, pero casi todas las puertas a los pisos nuevos por explorar están cerradas. Y cuando ya investigaste todas, creyendo que debes hacer backtracking en las calles espesas de niebla sintiendo que te faltó algo más por hacer, de la nada, aparece un botón de un cuarto piso. No hay jumpscares, ni tampoco los necesita, porque el efecto que quiso hacer el juego ahí ya lo causó. Es de la incomodidad de que algo raro acaba de pasar. Esa incertidumbre de apretar ese botón que apareció mágicamente sin necesidad de mostrarse llamativo frente al resto. Situaciones como esas me hacen valorar Silent Hill como un juego de horror. Y muy seguramente, la mayoría también. Y esta clase de elementos los podemos ver en distintas dimensiones. Por lo general, se escucha mucho usar la palabra survival horror como sinónimo de juego de horror. Pero no necesariamente debe ser así. El horror para muchos es una temática, un setting. Si vemos los precursores del mismo, se llega a notar que congenia bastante bien con el romance, la tragedia, la fantasía y el misterio. ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? ¡Cualquier cosa! Así como existen en el cine términos como horror de acción o comedia de horror, en videojuegos no hay que olvidar que se han visto RPGs de horror, plataformas con horror, aventuras de texto de horror, shooters de horror, juegos de cartas de horror. Y bueno, la existencia de Tsubasa Horror, a pesar de ser un nombre bastante piola para el branding de Resident Evil en aquella época, nació entre la mezcla de otros dos géneros, el de aventura y uno que muchos suelen decir que es una contradicción del mismo, el juego de acción. No necesariamente requiere sentirte vulnerable con un control poco fluido o que se te escaseen los recursos para ser un producto de horror. Si cumples con sus elementos temáticos y narrativos y los logras mezclar bien con el apartado lúdico, ya puedes considerarlo como parte de una mera etiqueta. No hay que olvidar que el horror es un género literario. Gran parte de sus elementos definidos suelen ser llevados de una forma temática, estética o narrativa. Los videojuegos suelen categorizar sus géneros por mecánicas, por eso cuando intentamos meter otras categorías como comedia, splatter o ciencia ficción los tomamos más como subgéneros. Pero algo está más que claro, si decís que Castlevania, Dark Souls, Doom, Devil May Cry o Metroid son juegos de horror, a pesar de que tengan todos los elementos ya explicados anteriormente, te lo pondrán en duda, porque no son para nada juegos parecidos a los que serían Resident Evil, Silent Hill, Outlast o Amnesia. ¿Por qué somos más exigentes con la definición para algunos juegos y para otros no? Eso se debe a que dentro de nuestros géneros hay algo que se apegan mejor a la sensación lúdica de horror. Los juegos de supervivencia están categorizados así debido a que su sistema de juego está orientado a que tienes un personaje con pocos recursos y debe buscar abastecerse de alguna forma y la mayoría de los peligros que te enfrentás suelen superarte en cantidad y fuerza. Otros géneros como el de sigilo tienen como intención que cumplas tus objetivos de una forma indirecta, ya que el combate bruto o una exposición lojeva del peligro, por más bueno que estás jugando, siempre acabará en un game over. Y ni hablemos del Walking Simulator, donde como dice su nombre, caminas y de vez en cuando tienes otras funciones como saltar o interactuar con objetos. O hasta los roguelike, que bajo definición es imposible predecir lo que te aparecerá en la próxima partida que inicies. O la forma más fácil de generar horror en estos últimos tiempos, es de la primera persona, porque literalmente estás en la perspectiva del protagonista. Estas clases de juegos se prestan demasiado a meterte en lugares claustrofóbicos e intimidantes, dando esa sensación de que el horror deja de ser algo estético y se vuelve parte de la experiencia principal. Hay que tener en cuenta también que los géneros son solo una forma arbitraria de agrupar varias características y tropos. Muchos videojuegos deciden ser más de lo que dicen ser en su reverso de su caja. Y dependiendo del estilo de juego del usuario pueden ser experiencias completamente diferentes. Como puede ser el caso de Minecraft, que algunos lo juegan como un juego de supervivencia, otros como un RPG, unos cuantos quizá lo tratan como un simulador social, o dejan de verlo como un videojuego y lo tratan como otro lenguaje de programa más. Y eso llevó a muchos a debatir si este título puede ser considerado también de horror en base a tu experiencia de juego. Otro sería Fallout, que debido a su propia premisa jugable, logra que muchas de sus misiones y clases de personaje manejen un tono único. New Vegas te puede dar una pelea de bandidos, como todo buen western que se respete, o meterte en sitios sombríos e inquietantes con enemigos invisibles en un diseño de mapeado sacado de los backrooms. Tampoco es que quiera demeritar el miedo en sí mismo. Es una emoción fuertísima, tanto que hasta te podría matar. Hasta le tengo respeto. ¿Saben por qué? Porque lo más tenebroso del miedo es que puede ocurrir en cualquier lado. Junto a las preguntas que yo hice en Twitter, hubo una extra, que era la de qué juegos que no son de horror les dieron miedo, y las respuestas son más diversas de lo que uno puede creer. Últimamente es una moda de crear juegos estéticamente bonitos infantiles, pero que a la media hora de estar jugando, ya muestran sus verdaderos colores, y bajo la concepción errónea de que los juegos de horror sólo deben producir miedo, el hecho de que un producto te lo venda de una forma y acabe siendo de otra es la mejor forma de inducir a dicho sentimiento. Y curiosamente es algo que siempre ha pasado, ya sea consciente o inconscientemente. Ya ni es hablar de los juegos hechos en RPG Maker de una década y media atrás. Estoy hablando de escenas como la del piano en Mario 64, Jaigas en Airbound, las llamadas por Kodek en Metal Gear Solid 2, los psychos en Cruelty Squad, esos momentos donde juegas tranquilamente y por unos minutos cambia repetidamente su tono para luego volver a ser como era antes, es en donde deja las reales vibras de miedo. Y es muchísimo más fácil lograrlo en esta clase de títulos porque un juego de horror de ser su objetivo principal este prácticamente te spoilea con sólo saber a qué grupo de juegos pertenece y el usuario inconscientemente ya se prepara para eso. Ahora, esas mismas preguntas te las voy a hacer a vos. ¿Alguna vez te sentiste como yo y tus videojuegos favoritos de horror no te dieron miedo? ¿Hay algún videojuego que no se ha catalogado de horror pero que sí te produjo miedo? Mientras lo vas comentando, por un lado te muestro los miembros del canal que con su pequeña donación nos dan un infarto de la felicidad que nos dan. Nos vemos en el próximo video que si Dios quiere va a ser más pronto que tarde.